Con la llegada del mes de julio, también se registra el arribo de las luciérnagas en Anacamilpa, lugar que es considerado un santuario y que se convierte en su hogar por un par de meses. Para continuar con la preservación de este mágico espacio, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con los centros ecoturísticos de la zona, publicaron un reglamento para que los visitantes respeten y cuiden el lugar, así lo informó el director de operaciones turísticas de la CETIDE, Javier Zamora Ríos. Tenemos que cuidar mucho a las luciérnagas, es un santuario, es muy frágil el ecosistema, entonces tenemos que ser conscientes y cuidar a las luciérnagas, entonces para eso hemos sacado un reglamento, el cual vamos a estar repartiendo a la entrada del bosque, tratando de nada más dar uno por automóvil y hacer la recomendación de que no lo tire porque es basura, que no deje nada de basura, que se regresen a sus casas con la basura, no dejamos pasar autos después de las 7 de la noche, es muy importante que prevengan y que lleguen temprano, porque no queremos que haya ni ruido que afecte a las luciérnagas ni las luces de los autos, porque cuando uno está en el avistamiento se ven las luces de los autos llegar, entonces la recomendación es llegar mucho antes de las 7, si quieren llegar a comer, en los centros hay comida, se pueden instalar, pasar un buen rato en el bosque y luego ver las luciérnagas, las luciérnagas aparecen más o menos de 8 y media a 10 de la noche, hora y media de avistamiento. El acceso al santuario terminará a las 19 horas y a partir de las 22 horas se dejará que los automóviles salgan del lugar por el único camino existente, entre los puntos del reglamento se encuentran, respetar y caminar solo por los senderos, evitar separarse del grupo y guía, quedan prohibidas las fuentes de luz intensas, entre otros aspectos, quien no cumpla serán sancionados. No tomes fotos con flash, no salen las luciérnagas, la gente está tomando flash, no salen, no hagas ruido, no sirves y no música, eso inhibe a las luciérnagas, prohibido prender lámparas, solo la del guía, prohibido tirar basura, prohibido capturar, llevar, agarrar o matar a las luciérnagas, la gente luego se las quiere llevar en frasquitos, ya no hemos visto esa práctica recientemente, ya la gente tiene más conciencia y bueno, esto ya no lo hemos visto, prohibido hacer fogatas dentro del santuario, prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas en el bosque, deja tu automóvil lo más lejos posible del hábitat de la surluciérnaga, que eso nada más es una recomendación, aunque lo estamos logrando con este retén que tenemos ahí implementado. El funcionario estatal señaló que tienen un estimado de más de mil cajones para automóviles que quieran ingresar a la zona. Mira, por dato un ejemplo, casi 200 en Piedra Cantada, que es el centro que presenta mayor presencia de turistas, más o menos en Xolitilandia estamos hablando de 60 cajones, él decía por ejemplo que tiene capacidad como hasta 200, pero nada más dio permiso para 60 para mantener un equilibrio, lo cual estuvo interesante el comentario de este propietario. En Villas del Bosque Santa Clara estamos pensando alrededor de unos 120, en Buenavista no tienen mucho espacio para estacionamiento, pero más o menos son 50 automóviles, aunque tienen capacidad para más gente en el recorrido, pero se pueden quedar en San Felipe, y en el llano de San Felipe tienen una capacidad más o menos para unos 400 automóviles. Si quiere conocer más sobre este lugar, así como diversas opciones para este verano, ingrese a la página web http2.diagonal.turismoclaxcala.com. Leonel López, Sistema de Noticias.